¡Sia por Dios! Que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere Me tendré que conformar ¡Sia por Dios! Que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego Se ha de creer que vale más Yo le di Mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado Nuestra amor a separar Y la infeliz Que tanto lloraba No supo nunca agradecer Todo mi afán ¡Sia por Dios! 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 ¡Sia por Dios!